Juan, León Tolstoy. Feliciano, un campesino muy trabajador, tenía un hijo llamado Juan. Feliciano deseaba que el muchacho tuviera una profesión y lo mandó a estudiar a la ciudad. Pasó el primer año escolar y llegaron las vacaciones. Juan regresó a su casa en el medio de la alegría de toda su familia. Sin embargo, a los pocos días, Feliciano empezó a preocuparse un poco. Su hijo parecía estar demasiado orgulloso de haber vivido en la ciudad. Una mañana, el campesino llamó a Juan y le dijo, Hoy empezamos la cosecha y necesito que nos ayudes. Busca un rastrillo y ven conmigo. El muchacho no quería trabajar y contestó, Rastrillo, rastrillo, ¿qué es un rastrillo? ¿Te estás burlando de mí, Juanito? Le preguntó Feliciano. No, papá, respondió muy serio el chiquillo y agregó, Lo que pasa es que se me ha olvidado qué es eso. Tú sabes que en la ciudad no se usan esas herramientas. Feliciano no dijo más, pero se quedó muy triste por el comportamiento de su hijo. Enseguida empezó a prepararse para salir a trabajar. De esta ya me salvé, pensó Juan y tranquilamente se puso a jugar con su perro en el patio. El muchacho correteaba de un lado a otro y el animalito lo seguía brincando alegremente. Pero el juego no duró mucho. En un descuido, Juan pisó con fuerza los dientes de un rastrillo olvidado en un rincón del patio. Al dar el pisotón, el mango del rastrillo se enderezó violentamente y le dio al chiquillo un tremendo golpe en la cabeza. Juan gritó furioso, ¿Quién ha sido el tonto que dejó este rastrillo aquí tirado? Su padre, que en ese momento pasaba por allí camino de su trabajo, alcanzó a oír la exclamación de su hijo y se volvió para decirle, ¡De modo que empiezas a recuperar la memoria! ¡Qué bueno! Como ya has vuelto a saber lo que es un rastrillo, recógelo y vente conmigo. Yo te ayudaría a que recuerdes para qué sirve y cómo se usa. Hola, soy la lectora. ¿Te gustó? Ya sabes que siempre puedes darle like y compartirlo. ¿Tienes algo que decirme? Déjalo en los comentarios. Yo además te invito, por supuesto, a suscribirte. ¡Hasta luego!